Esa chaparrita me está volviendo loco No pierdo las esperanzas de tenerla entre mis brazos Aunque a muchos les moleste, no me importa Tú vas a ser mía, aunque tenga que matar Chaparrita, todas las noches de sueño Quiero amarte y por siempre ser tu dueño Besar tu boca, acariciar todo tu cuerpo Hacerte sentir mujer de amor También de placer, él lo merece Pompas Sergio Munguía, dígame cómo le hago Y échale nobleza Sé que tus padres se oponen a lo nuestro Y dejarte de quererte Chaparrita, solo muerto Más les vale que me acepten por la buena Chaparrita, no voy a ceder Tú serás mi mujer Cueste lo que cueste Chaparrita, todas las noches de sueño Quiero amarte y por siempre ser tu dueño Besar tu boca, acariciar todo tu cuerpo Hacerte sentir mujer de amor También de placer Te lo mereces Que me siga con ganas la banda Y la gente vaya abriendo cancha Como me amanecí de parranda Hasta miro la calle más ancha Hoy quiero cantar como Dios manda Un corrido al amigo a ver mancha Este amigo es nacido en Durango En el pueblito de Corralejo Él nunca se la anda recargando Juega siempre derecho y parejo Es feliz a un caballo montando O tomándose un trago de añejo En el caribe o reconocido Ha mirado por bastante gente Nunca el hombre ha sido presumido Pero amarra con el que se aviente Lo acompañan dos grandes amigos Ellos son Toño Borja y Chente Una col del caballo se miran Adornando siempre su cintura Las mujeres por manchas suspiran Unas pollas y algunas maduras Pero Abel se la lleva tranquila Si esta vida es tan solo aventura Conocido en piedras y acuña Ganatlán y Vicente Guerrero No deja que ni un perro le gruña Ni que nadie le tumbe el sombrero Pa' sus broncas le bastan sus uñas No se atiene a las del compañero Cuando pierde una apuesta se aguanta Cuando gana no va un barronea Como nada ni nadie lo espanta Donde quiera tranquilo pasea A ver mancha el gallito que canta No con otro que cacaraquea No con otro que 100回 No con otro que cacaraquea Pantalón vaquero visto yo, camisa de cuadros de color Un pañuelo al cuello y tejana canto yo, y aunque no lo crean ese soy yo Yo con mi guitarra canto al blues, y después le canto al rock and roll Siempre me la paso cantando una canción, y aunque no lo crean ese soy yo Mucha gente me critica porque soy así, no lo entienden que es mi vida y es mi porvenir Yo sé que algún día yo cantaré, en los festivales que soñé Y aunque solo viva de sueños e ilusión, yo sé que algún día lo lograré Siempre canto con mucha emoción Pues la música es mi corazón, vivo muy contento de ser lo que ahora soy Y aunque no lo crean ese soy yo, yo con mi guitarra canto al blues, y después le canto al rock and roll Siempre me la paso cantando una canción, y aunque no lo crean ese soy yo Mucha gente me critica porque soy así, no lo entienden que es mi vida y es mi porvenir Yo sé que algún día yo cantaré, en los festivales que soñé Y aunque solo viva de sueños e ilusión, yo sé que algún día lo lograré Y aunque solo viva de sueños e ilusión, yo sé que algún día lo lograré Con mucho orgullo lo digo, yo soy de tierra caliente, y los de tierra caliente No nos sabemos rajar, al lomo de un buen caballo, gozamos de un zapateado Este gusto calentano, que nos ha puesto a bailar Soy de mi tierra caliente, de esta hermosa y querida región Donde lo de hombres valientes, lo llevamos en el corazón Mujeriegos, parranderos, herederos de valor No se nos arrugue el cuero, defendiendo la patria el honor Por el suelo calentano, donde quiera me paseo Por el Estado de México, por el Estado de México, mi guerrero y mi choacán Sus plazas de jaripeos, lucidas de un buen ambiente ¡Que viva tierra caliente! Paisanos hay que gritar, soy de mi tierra caliente Esta hermosa y querida región, donde lo de hombres valientes, lo llevamos en el corazón Mujeriegos, parranderos, herederos de valor No se nos arrugue el cuero, defendiendo la patria el honor ¡Que viva tierra caliente! Soy de mi tierra caliente, de esta hermosa y querida región Donde lo de hombres valientes, lo llevamos en el corazón Mujeriegos, parranderos, herederos de valor No se nos arrugue el cuero, defendiendo la patria el honor Mujeriegos, parranderos, herederos de valor 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 En cantar este corrido Es pan señor, viento negro Por algunos muy temido Es de Miguel Alemán Tierra de hombres bien nacidos Él siempre viste de negro De la cabeza a los pies Dicen que es un pistolero Y un brujo negro a la vez Mafiosos y hombres con bacha Se hacen sus limpias con él A los cementerios en las noches A la muerte va a dorar Juntos de sus enemigos Dicen que allí va a quemar Yo soy su amigo y me vale A quien vaya a enterrar Un saludo Para el señor Jaime Veloz De la escondida Guanajuato Mi compa Y tú me le intuple a la Mendoza Muy poco sabe en su nombre Hay misterio en su mirada Cuando tú vas, él ya viene Te adivina la mirada Le gusta andar siempre solo No le gusta ser parvada No le gusta ser parvada El viento negro se va Solo y confiando en su suerte Tienen tres o cuatro amigos Y se le hace mucha gente Que solo confía en Dios Y en la santísima muerte 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 Lo sé Cual barco a la deriva, diste a mi vida, rumbo y sentido Y hoy que te siento parte de mi existencia, te vas de mí Sin importarte el hombre que por ti vive, le das olvido Aunque sabes que al irte, toda mi vida será sufrir Me pides que te olvide, porque no sabes cuanto te quiero Dices que es preferible ya que lo nuestro no funcionó Que un adiós duele menos, cuando el amor nunca fue sincero Pues si crees que eso es cierto, ven y convence a mi corazón No te vayas que me lastimas, linda chiquilla, ¿qué haré sin ti? Quiero entregarte con toda mi vida, este amor que siento tan dentro de mí ¿Cómo puedo explicarte, que si me dejas, mueren mis sueños? Traigo en mi pensamiento tu bella imagen con frenesí Porque me hice ilusiones de que algún día sería tu dueño Y ahora si tú te marchas, solo y muy triste voy a morir No te vayas que me lastimas, linda chiquilla, ¿qué haré sin ti? Quiero entregarte con toda mi vida, este amor que siento tan dentro de mí Soy de la tierra de los alatranes Llego el pasivo, durandiense, que está causando un furor sensacional Como en Chicago, toda la gente se vuelven lotos cuando salen a bailar Llego el pasivo, durandiense, que está hecho tan middle Lo desnúdeno y que no soy de la tierra humbled Gracias por ver el reto Llegó el pasivo durandiense y está causando un furor sensacional Como en Chicago toda la gente se vuelven lonos cuando salen a bailar No, 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 no No, 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 no Llegó el pasivo durandiense y está causando un furor sensacional Como en Chicago toda la gente se vuelven lonos cuando salen a bailar Llegó el pasivo durandiense y está causando un furor sensacional Como en Chicago toda la gente se vuelven lonos cuando salen a bailar Se vuelven lonos cuando salen a bailar Se vuelven lonos cuando salen a bailar Llegó el pasivo durandiense y está causando un furor sensacional Llegó el pasivo durandiense y está causando un furor sensacional Tienes el cuerpo de mujer pero el alma vacía Y mira que hasta ahora fui a saber que amarte fue un error Solo me queda recordarte que si un día fuiste mía Te juro que no vas a olvidarme porque el primero fui yo Mentalidad de niña tienes tú Tal vez nunca pensaste Que yo tarde o temprano iba a saber que siempre me engañaste Pero a pesar de todo juro que un día podré olvidarte Tienes el cuerpo de mujer pero el alma vacía Y mira que siempre me engañaste Y mira que hasta ahora fui a saber que amarte fue un error Solo me queda recordarte que si un día fuiste mía Te juro que no vas a olvidarme porque el primero fui yo Mentalidad de niña tienes tú Tal vez nunca pensaste Que yo tarde o temprano iba a saber que siempre me engañaste Pero a pesar de todo juro que un día podré olvidarte Pero a pesar de todo juro que un día podré olvidarte En piedras negras Coahuila En piedras negras Coahuila Esto pasó el 32 Cantina del gato negro pasó un ataque de acró Como a las seis de la tarde Todo mundo a pie de tierra Y montado en su caballo el señor Alejo Sierra El montado en su caballo Decía yo a nadie le temo Este diamato me matan y se fue hacia el gato negro Y arriba en su caballo Llegaron a la cantina Llegaron a la cantina Hilario ya iba a cerrar Le dice al cabo Rubén Que lo fuera a acompañar Llegaba la policía Y lo quisieron sitiar Al primero que divisa le comienza a disparar Después de algunos momentos De seguirse disparando Los empleados malheridos Y Alejos agonizando Alejo murió al momento Los empleados otro día Con grande acompañamiento A los tres los despedía Ya con esta me despido Con el cantar de mi tierra Aquí termina el corrido Del señor Alejo Sierra Soy mexicano porque así lo quiso Dios Y por fortuna yo he nacido duranguense Vengo cantando porque así de alegre soy Y si es que alguno no le cuadra y dispense No soy valiente pero me la hace rifar Soy atrevido y además enamorado Siendo la buena siempre me hacen cabrestear Pero a la mala también soy atrancado Por las mujeres me retosa el corazón Y son mi orgullo mi pistola y mi caballo Cual mexicano solo callo mi pasión Y hace una baja sugo todo lo que traigo Cuando he perdido yo lo acepto con honor Y soy derecho y bien parejo cuando gano Me siento libre soy como el águila real Vivo en su vuelo desafiando las alturas En el amor tengo de a dos no soy muy leal Porque jamás me han gustado las ataduras Ahora mi banda que se escuche el saxofón Echese un grito mientras le canto a Durango A Corralejo a Guerrero y Villa Unión San Juan del Río y Santiago Papasquiaro Ya me despido ya me voy a Caratlán Pueblito donde las manzanas se dan solar Y hasta me sueño quineando mi alazán Y descargando por el aire mi pistola Y por las calles de Carranza me verán Con mis amigos tomando y haciendo volar Que te estés a mi acompaña Al estar lejos de ti Yo acabándome la vida Y tú ni te acuerdas de mí Chiquitita de mi vida Quiere menos seas así Yo nací para ser tuyo Y tú la dueña de mí Que sentimiento me da Que me voy y no te puedo hallar Que no recuerdas que en mí yo En tus brazos yo me dormí En tus brazos yo me dormí Chiquitita de mi vida Quiere menos seas así Yo nací para ser tuyo Y tú la dueña de mí Música Que sentimiento me da Que me voy y no te puedo hallar Música Que no recuerdas que en mí yo Música Que no recuerdas que en mí yo Que en tus brazos yo me dormí Música Chiquitita de mi vida Música Quiere menos seas así Música Yo nací para ser tuyo Y tú la dueña de mí Música 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 En tus manos está Música Mi dicha o mi pena Música Música En tus manos está Mi vida o mi muerte Música Yo por retenerte hice lo suficiente Pero si no hay amor Música Pues agarra tu rumbo y vete Música Y si me ves llorar Música Música En la despedida Música Por favor no digas Que soy un cobarde Música Porque no te pido Compasión siquiera Que sea lo que sea Música Para luego es tarde Música Música De una buena vez Dame el tiro de gracia Que al fin y al cabo Que ya Ando volando bajo De una buena vez Dame el tiro de gracia Sería mi muerte mejor Música Si me la dieran tus manos Música Música Y si me ves llorar Música En la despedida Música Música Por favor Por favor no digas Que soy un cobarde Música Porque no te pido Compasión siquiera Que sea lo que sea Música Para luego es tarde Música De una buena vez Dame el tiro de gracia Que al fin y al cabo que ya Música Ando volando bajo Música De una buena vez Dame el tiro de gracia Sería mi muerte mejor Música Si me la dieran tus manos Música 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 Chaparrita Chaparrita labio rojo Sea y chiquititita Música Tu cintura me provoca Me cautiva Tu sonrisa Música Cada vez que vengo a verte Me ladra un perro en la esquina Música Eso no me espanta Sueño por ti Pierdo hasta la vida Música Le pedí a Dios del cielo Que me prestara su ayuda Música Para que fuera mi esposa chiquitita Ay María Música Y desde esa casa de casa Hasta Jalisco Allá nos damos Música 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 Cada vez que vengo a verte Te me ladra un perro en la esquina Música Música Eso no me espanta Sueño por ti Pierdo hasta la vida Música Ya voy llegando a tu casa Y el corazón me palpita Música Chaparrita labio rojo Vendame una miradita Música Ay nos vemos chaparrita Parate hoy en ocho días Música Para darte mil abrazos chiquitita Ay María Música Música Ven a mi 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 Música Quisiera en estos momentos Estuvieras aquí conmigo Quisiera en estos momentos No apartarte de mi Quisiera tenerte cerca Música Cara a cara, beso a beso Quisiera besar tus labios Y ya no dejarte ir Quisiera tenerte siempre Muy cerquita junto a mi Música Quisiera más pero no puedo amor Hacer mi sueño realidad Quisiera algún día poder estar Nuevamente junto a ti Donde estas amor Donde estas amor Donde estas Ven a mi Ya no puedo estar sin tus besos Ven que no ves que estoy loco por ti Donde estas amor Quiero tu calor Te necesito Ven a mi Quiero aprovechar en esta canción Y pedirte que vuelvas a mi Corazones de la moda Música Quisiera más pero no puedo amor Hacer mi sueño realidad Quisiera Quisiera algún día Quisiera algún día poder estar Con el calor Te necesito Te necesito Ven a mi Quiero aprovechar en esta canción Y pedirte que vuelvas a mi Donde estas amor Donde estas amor Donde estas amor Donde estas Ven a mi Quiero aprovechar en esta canción Y pedirte que vuelvas a mi Donde estas amor Donde estas amor Música Como pude Como pude Yo pensar Que algún Día Música Yo podría Ser el dueño De tus besos Música Si tú nunca me darás esa alegría Quisiera dejar de quererte y ya no pensar en ti nunca Es como olvidar esa cara que tanto me gusta Te llevo clavada en mi mente y ya no encuentro la salida Es como olvidar esos ojos que a mí me cautivan Quisiera dejar de quererte y ya no pensar en ti nunca Es como olvidar esa cara que tanto me gusta Te llevo clavada en mi mente y ya no encuentro la salida Es como olvidar esos ojos que a mí me cautivan Es como olvidar esos ojos que a mí me cautivan